Ok, hola como están a todos y bueno, estoy ahorita un poco molesto pues, ¿no? Se podría decir por esa decisión que ha tomado Beast Pac-Man respecto al Main Event de Night of Champions Bueno, al parecer hay planes de que la revancha por el título de los Estados Unidos entre Seth Rollins y John Cena Van a ser el Main Event de Night of Champions Por ende, el combate por el título de la WWE no estelarizará un Pay Per View por segundo mes consecutivo Así que mis amigos, ya lo sabes por ahora, el plan de Beast Pac-Man es que el Main Event de Night of Champions Sea John Cena contra Seth Rollins por el título de los Estados Unidos Mientras que Sting contra Seth Rollins por el título de la WWE se va a la mierda Es estúpido, weón ¿Desde cuándo un título de los Estados Unidos es un Main Event? ¿Y qué lado que justo sea John Cena? Es estúpido, weón ¿Desde cuándo un título es así? Siempre un este... Bueno, la de Summerland se perdona, ¿por qué? Porque es un Undertaker contra Brock Lesnar Es una buena pelea Pero un Seth Rollins contra John Cena es buena pelea Pero es mejor un Seth Rollins contra Sting ¿Por qué? Porque Sting es una leyenda John Cena es una mierda Sting es una leyenda, weón Sting es su segundo evento de Sting ¿Y lo van a hacer así? No joda, weón Y además, según dice aquí en los comentarios Se rumora que la razón por la cual Beast Blackburn ha tomado esa elección Es porque Sting va a perder y John Cena va a ganar Esto va a ser su segunda vez de que pierde Sting en la WWE Nunca ganó, todos perdieron Es estúpido, weón Pero bueno, ese solamente es un rumor ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí demasiado comentarios negativos, la verdad Muchos comentarios negativos Estoy viendo en inglés, por si acaso, ¿ah? Ya saben que la WWE no le interesa nada del español Ni otro idioma, nada Solamente ve en inglés Yo estoy viendo aquí hay demasiado John Cena, vete a la mierda Sting es una leyenda que debe de ganar Seth Rollins y John Cena son buenos peleadores Pero ¿cómo van a ser un main event? ¿Un título de Estados Unidos no debe de ser un main event? ¡Ah! Así que mis amigos, por ahora los planes Es que John Cena y Seth Rollins Serán los main event O sea, ellos van a pelear últimos Si no lo sabías Bueno, ahora ya lo sabes Me despido, marcas un me gusta Favorito, compártelo, comenten Sígueme en la especie de Twitter Y nos vemos hasta el siguiente video Cuidado, chau, chau, chau